Bien, si queremos modelar algo parecido a eso, como un celular, tenemos que hacer una caja, pero necesitamos que tenga todo a las orillas, entonces no me va a servir una caja, que es justamente la geometría que yo tengo aquí. La voy a borrar, y aquí tengo un ejemplo de algunas medidas, aunque las imágenes que tengo no van a corresponder a ese tamaño, pero para entender cómo lo vamos a generar. Entonces nos vamos aquí en crear, en frente de geometrías, tenemos este ícono, que es precisamente para las lines o las líneas. Lo que queremos hacer es un rectángulo al cual después le vamos a generar una expresión, para darle volumen. Y aquí donde dice Keyboard Enter, vamos a ponerle estos valores. Vamos a poner este de acá, lo copio, y lo pego aquí. Ese valor de Keyboard Enter siempre va a estar cerrado así, tenemos que abrirlo. Y no confundir con X, Y, Z, donde dice LEN. Ok, entonces tengo el primer valor, el segundo valor está aquí. Es el ancho. Le vamos a enterarlo. Y ese Corner Radius, pues es un valor que no nos van a dar, pero es el que equivale a la curva de este elemento aquí. 7.8 es el grosor, no lo vamos a poner ahorita. Entonces, le vamos a dar clic en crear. Y ya lo tenemos. Control Z. Tiene mucho que ver qué visor está seleccionando. Si selecciono Trump y le doy clic en crear, lo va a crear de una manera más coherente para mí. Ahora, hay que ver aquí qué es lo que nos está quedando 158 y 74, qué cosa, porque esto está enorme. Control Z. Botón derecho, cero el comando, control Z, lo borro. Pues vamos aquí en Customize Unix Setup. Ok, desde aquí podemos cambiar el, las medidas, en este ejemplo tenemos unidades genéricas que son pulgadas. Quiero cambiar a metros, me voy aquí. Quiero cambiar a centímetros, milímetros, kilómetros, lo puedo hacer desde aquí. Las medidas que ingresé son en milímetros, entonces, se pondré metric, milímetros. Y le vamos a dar OK. Entonces, me regreso aquí al rectángulo, a Keyboard Entry, que ya tiene los valores que le agregué, pero están, se modificaron de pulgadas. 158.4 hizo la conversión a milímetros y también de 74.7 hizo la conversión. Entonces, aquí tenemos 158, que toma 4. este lo cierra no lo sigo a ver, punto 4 este es punto no como lo tengo acá es 74.7 milímetros y ya que lo ahora se selecciono front antes de darle clic en crear y pues vean la referencia W cierro el comando aprieto la tecla Z solito y me va a ajustar el objeto en la ventana lo voy a subir aquí con la tecla B W y la maquinaria que construye este tipo de dispositivos casi que es un escándalo selecciono el objeto si no obviamente no veo nada en modify y aquí en forward radius vamos a ponerle punto 9 obviamente este es más o menos el estándar centímetro punto 9 punto 8 más o menos para darle esta curva de aquí esto es lo que hace el corner radius ok que le dejamos aquí 9 y ya sabemos que son milímetros ahora vamos a tomar el siguiente valor de aquí que era 7.8 bueno 7.8 milímetros lo vamos a hacer con un modificador que se llama a ver aquí que salga es apretamos la tecla E varias veces hasta que sale extrude le damos enter y aquí en extrude pues voy a poner en la mano el 7.8 que me indica el fabricante de este espectro le doy un clic W cerrar el comando apretar la tecla Z y ya lo puedo ver lo puedo ver por aquí ahora lo que queremos hacer es mapear bueno así se le llama es colocar las texturas pero yo tengo las texturas de otro aparato diferente esto es para para que ustedes lo puedan seguir así yo baje una imagen acá en mi carpeta de modelado que dice y es este de aquí entonces le voy a dar botón derecho propiedades detalles y aquí me dice que es de es un cuadrado de 1500 píxeles por 1500 voy a hacer un plano para tomar las referencias lo más preciso posible aquí pues creo que ni siquiera eso es un celular como tal es otro dispositivo voy aquí en crear energía plano keyboard dentro y me voy a aplicarlo de los milímetros y se lo puedo dejar voy a dejárselo entonces ya sé que necesito ahora vamos a ponerle aquí 1500 unidades por 1500 unidades enter le doy botón derecho al visor retón para que quede seleccionado y le doy clic en el botón de proyecto ok es un tamaño aceptable sabemos que lo podemos reducir lo hubiera podido hacer de 150 por 150 es decir el 10% de lo que tengo aquí le voy a modificar le voy a quitar los cuatro segmentos que tiene aquí le voy a poner solamente uno muevo mi imagen por aquí y voy a cargar ahora con la tecla m a los materiales se cargue ya lo tenemos aquí y vamos a revisar rendering f10 render sector para hacer en que render ok por defecto siempre nos va a poner a partner le voy a cambiar a online y voy a activar aquí en advanced lightning de una vez el light razor y ya se activa repito no vamos a hacer un video sino solo en la vez y ya cerramos aquí ya sé que debo de cambiar de material físico me abre otra ventana y en esta ventana vamos a buscar aquí en general no está ya no lo veo aquí con estándar aquí en scanline y que para todo lo que si podía seguir leyendo scanline como son los reprise y el estándar entonces le doy doble clic y ya lo tengo aquí voy a utilizar más textura para no hacer eso mismo puedo tomar la bolita y ponerla encima de la otra pero tengo que renombrarlas porque lo que le haga esta como es una copia de esta voy a modificar todas al mismo tipo esta podría ser la 02 y ya después le colocaríamos ahí el material de lo que le corresponde nos quedan dos minutos con 40 segundos para esta sesión vamos a colocar el material le voy en diffuse cuadro pequeño busco aquí donde nos salga el bitmap que muchas veces lo pone por acá abajo en general bitmap doble clic me voy al escritorio la carpeta de aquí voy a sacar esa imagen la voy a colocar aquí le doy clic en este botón para mostrar el material en el visor igual aquí en vez de wordframe puedo presionar la tecla F3 F3 me cambia el modo de vista del o a la simulación de sombreado si le doy un clic y presiono la tecla Z igual acá igual aquí voy a borrarlo y voy a aplicar el botón derecho I Selected I Selection ok entonces aquí voy a calcular manualmente cuanto me es entonces voy a hacer un rectángulo le voy a dar aquí al W y voy a hacer mi rectángulo ok cuando nos pasa esto lo podemos coger la Object Properties y aquí le pico esta opción de Show Proicent Break no se lo dejo lo voy a ver en Giz lo voy a ver en Mac ok botón derecho Object Properties se desactivó Show Proxen Embrace lo ponemos ok botón derecho preselection ya no lo puedo mover no lo puedo tocar no le puedo hacer absolutamente nada ahora si me funciona esto colocar esto aquí y así vemos que tiene otra curva ahí en la parte de abajo bueno vamos a dejarlo así vamos a modify y vamos a ver cuánto mide esto debe medir 1250 1250 por tanto de ser 570 ok